Alfabeto de la recta Sistema diédrico, la recta Nosotros podemos definir una recta por dos puntos Cuando una recta atraviesa los planos de proyección esos puntos se les llama puntos traza Las proyecciones de la recta definen a esa recta en el sistema diédrico ¿Cómo las podemos hallar? Pues utilizando los puntos traza como puntos por donde van a pasar también las proyecciones Luego ponemos los puntos traza hacemos las proyecciones de esos puntos tanto el horizontal como el vertical y unimos las proyecciones homónimas es decir, del mismo nombre V2 con H2 y H1 con V1 y esas dos líneas azules que acabamos de trazar son las proyecciones de la recta Si ahora lo queremos pasar al sistema diédrico lo único que tenemos que hacer es ir llevando estas medidas El punto H como está en el segundo cuadrante tendrá el alejamiento hacia arriba luego medimos la distancia hasta la línea de tierra y tenemos H1 y H2 en la línea de tierra A continuación medimos la distancia que hay entre las proyecciones H2 y V1 en la línea de tierra y ahí sabemos que van a estar las proyecciones de la traza vertical V1 y V2 Cogemos también la medida y la llevamos Siempre que logre situar las trazas de la recta voy a saber por donde pasa dicha recta Luego ahora lo único que tengo que hacer es volver a unir las proyecciones de las trazas de igual nombre es decir, H2 con V2 y H1 con V1 Tengo que tener en cuenta por donde pasa la recta si está en el primer cuadrante las líneas serán continuas pero si la recta pasa por el segundo, tercero o cuarto cuadrante esas líneas van a ser discontinuas pero eso de momento a lo mejor no lo tengo por qué saber para eso tengo que hallar los cuadrantes por donde pasa la recta la forma de hallar los cuadrantes por donde pasa la recta si no disponemos de una figura de análisis como la de la izquierda sería dividir estas proyecciones en sectores los sectores serían a partir de cómo lo dividen los puntos traza a la derecha de V habría un sector entre H y V otro y a la izquierda de V otro pondría puntos al azar en dichos sectores por ejemplo he puesto el punto A de proyecciones A1 A2 teniendo en cuenta nada más que su proyección siempre tiene que estar en la recta en la proyección de la recta del mismo nombre o sea A1 estará sobre R1 y A2 estará sobre R2 luego las características del punto me definen que está en el primer cuadrante si hago lo mismo con el B en el sector comprendido entre H y V veo que el punto B sus proyecciones están las dos por encima de la línea de tierra luego está en el segundo cuadrante luego ese tramo de recta está pasando por el segundo cuadrante no tengo nada más que ya ponerlo y en en tercer lugar podría poner otro punto a partir de H hacia la izquierda que claro al poner sus proyecciones veo que el alejamiento está por encima de la línea de tierra y la cota está por debajo luego tiene que pertenecer al tercer cuadrante luego la recta está pasando también por el tercer cuadrante una recta no puede pasar por más de tres cuadrantes puede pasar por dos o por tres pero por más de tres es imposible si puedo pasar por la a